He's Orch, he has a lot of friends, they live together on a first stand, they have adventures all across the land, and even play in a rock and roll band, he's Orch, annoying Orch, he's Orch, annoying Orch, he's Orch. La Naranja Molesta La Naranja Molesta llegó, con sus amigos frutales aquí, fanáticos tiene por montón y hasta tocan un grupo de rock. La Naranja Molesta llegó, La Naranja Molesta llegó. La Naranja Iggy Hot! Amigos ele tem, vivem juntos na lua fazem, mil aventuras não ficam sem, até no rock eles mandam muito bem. La Naranja Iggy Dante, La Naranja Iggy Dante, La Naranja! He 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 he. He's Orch, vi piu poe en fan, es ein Zuhause auf einem fruchtestand, Por ejemplo, en todo el mundo Están conocidos como rockstars ¡Esto es! Nueva noche, ¡Esto es! Nueva noche, ¡Esto es! 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 desde el reino Mgrita Olén Argita El reino Fिcero El reino Ahora ¡Esto es! Orange, yo aquí bagnare Orange, chanquinaré Orange